Bueno amigos, con pollo molos chicos, Fesky Barbie, Barbie de piruta, el verdura, viene ganando, con saludos para la amiga Vicky, le mandamos saludos, hoy si que tenemos saludos para todos, el Lomo, el Lomillo, el hombre más sexy de La Habana, dice que es, ese es él, ojo, Lomo, la fe que te tenemos es única hoy, un jugador versátil el Lomo, Versátil, ha hecho grandes partidas, un poquito, no mucho, ha hecho también desastres cósmicos, está jugando delicadamente, el delicado se murió en el 86, un poco, un poco ortodoxo, un poco prematuro, A la cual juega su mierda, muy bien Lomo, Aja, las ves todas, Las ves largolas, que cobarde, No te dejan, Él va a querer, él alguna quiere, Va a querer, va a querer en algún momento, En algún momento va a querer, No te estoy diciendo que va a querer en algún momento, ¿Y eso? Es una mierda mía, ¿Para qué es eso? Va a jugar cualquier cosa, Bueno, Y aquí se desbarrancó el pollo, No, mijo, no, no, Se desbarrancó el pollo, Se desbarrancó el pollo, Lomo, Empezaron los enfermos que gritan, Los enfermos que gritan, Tú vas a ver aquí nada, Vas a ver a mamá Clarito, Ah, es así, Es así, Calidad Lomo, Calidad y buen sabor, Te voy a decir que no damos nada, Nada damos por vos, No da nada por mí que voy a hacer, Negativo, Todo contra eso, Muy bien, Lomo, Dale, 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 Tírate, cojones, Tírate, Vamos, cojones, Tírate, cojones, Ah, ¿Tienes miedo? Y nada más te metió la puntita, Que gran conversa, Como tenemos hoy, Sabes, no, El sabe que conmigo Tiene que andar al hilo, Lo coge el martinete, Apártate pa' la piña de ahí, Apártate, cojones, Que te aparte, Apártate, cojones, Que te aparte, No, yo no creo en ti, ¿Cómo no creo en ti? No sé, Pingo no creo en ti, Para cuando tú quieras, Por aquí voy, Voy por aquí, Pero, Cojones, Voy por aquí, Apártate, Cojones, Venga, Suéltate, 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 Mirá, Cayó, Mamá, En la volada, Se nos va, Se nos va, Se nos va, El verdulero, Con una colgada fantosa, Muy bien, Lomo, A los golpes, Viejo, Así, 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 Así te queríamos ver, Lomo, Sí, Así, Así, Yo soy freco,